Donald Trump no podrá ingresar a más de 30 países por tener antecedentes penales. El reciente veredicto de culpabilidad contra Donald Trump el 30 de mayo en el caso de la compra del silencio de la actriz Stephanie Clifford ha generado un considerable revuelo en la escena política y legal tanto como en Estados Unidos como a nivel internacional. Con esta condena, Trump se enfrenta a nuevas restricciones que podrían impactar significativamente su capacidad de viajar al extranjero. Existen al menos 38 países que prohíben la entrada de personas con antecedentes penales, independientemente de la naturaleza del delito o si el individuo puede conservar su pasaporte tras la condena. Entre los países que no permiten la entrada a personas que fueron declaradas culpables de cargos penales, incluso en visitas temporales se encuentran India, China, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Argentina por mencionar algunos. Para Trump, esto significa que en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre y volver a ocupar la Casa Blanca, necesitará solicitar permisos especiales para poder visitar estos y otros países claves. Sin embargo, a pesar de las restricciones, hay varios países que permiten la entrada a personas con antecedentes penales, por lo que Donald Trump no tendría problemas para ingresar a países como Alemania, Francia, Italia, España y Portugal.